buenos días a mi gente bienvenido a otro vídeo de david fishing team pesca en puerto rico vamos a ver hoy de nuevo a ver si probamos suerte por aquí llevan un par de días esos bandos de peces en esta zona vamos a ver si se levantan ya mismo por ahí para hacerle un par de tiritos a ver lo que pasa hoy así que quédense por ahí conectados en el videíto que ya mismito les mostramos si hay una poca de acción o no vamos a ver ahora mismo se levantan otra vez a comer porque se levantaron un par de dos generos aquí ahí se movió una pero y aquí tengo algo pegado vamos a ver y si están ahí es el evento para caminar frente fuente así como si vejita mira eso mismo yo creo que yo creo que eso mismo es donde tuvo meterte loca para este chulería el lindos mira qué linda gente para acá que no te me vas a ir el sofá de la anzola pero se el sofá acá arriba ve que hay hasta si dejas metidas ahí mira qué preciosura pero te suelto ahora mira qué preciosura pero te mi amor recuerden que la medida es 16 para que tenerla en esta especie en la macarela era tema me resuelto ahora y estamos no se ve que está como en 12 o 15 así que release release está media maría pero la misma ya coge y acoge vuelo hasta aquí el vídeo de hoy hubo acción hubo acción para que estaba muy retira pero de vez en cuando se acercaban y ahí pude hacer las capturas que vieron verdad hay mucha comida y eso es buen indicio para la temporada porque pues hay indicios de que va a haber peces y se queda por ahí en la zona todavía están ahí vamos a ver si el sol no molesta y se puede ver algo pero hay pelicanos tirándose en toda la zona la pajarilla ahí se acercaron un chispito pero ahí no le llevo pero estuvo bueno estuvo bueno estuvo bueno como quiera hice otro poquito ejercicio me veo como tiene sudado y nada me cubre escogí alguito por lo menos un compañero que vino también ahí cogió un jurelito allá ahí le posteo después la foto para que lo vean nos encontramos aquí y nada mi gente pendiente que en estos días voy a seguir viniendo a ver qué a ver cómo nos va y que si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos mi gente en los grupos de pesca y hasta la próxima por aquí por la ¡Suscríbete al canal!